En el mundo de la decoración, pocas tendencias han prevalecido durante tanto tiempo como el estilo nórdico. Esta ola decorativa que llegó hace más de 10 años todavía tiene vigencia en muchos hogares y sigue siendo tendencia entre los decoradores por su sobriedad, su elegancia y su minimalismo. ¿Quieres saber qué es y cómo aplicarlo en casa? Entonces, quédate allí porque en los próximos minutos el ente dice cómo hacerlo. 1. Lo primero que debes saber es que el estilo nórdico también es llamado estilo escandinavo, así que si escuchas este término sabrás que están hablando de lo mismo. Es un estilo que se adapta a partir de los estándares decorativos de los países de Europa del Norte, específicamente de países como Dinamarca, Noruega y Suecia. Es un estilo que ha sido reforzado mundialmente por la existencia de grandes cadenas de tiendas de muebles y de artículos para el hogar que se han posicionado muy bien en muchos países alrededor del mundo. El punto central de este estilo es la funcionalidad, es decir, tener solo objetos que desempeñen una función dentro de la casa. 2. El estilo nórdico utiliza mucha luz, así que esto es uno de los puntos a tomar en cuenta si quieres usarlo o identificarlo en una decoración. El motivo que causa que haya una constante persecución de la luz en este estilo es que en los países del norte de Europa los inviernos son oscuros y muy largos. Esto llevó a la necesidad de tener muchas fuentes de luz y a poder multiplicar la luminosidad en todos los espacios. Además de utilizar grandes ventanales que dejen pasar la luz, se recomienda evitar tejidos muy pesados en las cortinas y el uso de colores oscuros en superficies amplias como los muebles, los suelos y las paredes. 3. No es entonces una sorpresa que de acuerdo a lo anterior, el nórdico explote el color blanco. Es el color por excelencia en esta corriente decorativa. Rebota la luz y da un aspecto minimalista y sobrio. Si quieres adoptarlo, debes utilizarlo en paredes y en elementos decorativos. También en muebles e incluso en el suelo. Puedes mezclarlo muy bien con otros tonos claros como el beige o el gris para crear armonías. Esto no quiere decir que no se puedan usar otros colores, pues el contraste es clave para crear ambientes dinámicos en este estilo. El blanco es rey, pero se dan toques atrevidos de colores fuertes en muebles pequeños, en lámparas, en textiles y también en los cuadros. 4. El nórdico exalta la madera. Como es un estilo muy natural, mezclar luz natural con elementos de madera es idóneo. Suelen usarse maderas claras como el abedul y la haya, que es un tono amarillento un poco claro, pues son las más comunes en los bosques nórdicos. Otros elementos muy utilizados en esta tendencia son también las fibras naturales como el lino o como el algodón, que pueden encontrarse en alfombras, en mantas y en las cortinas. 5. Evita el uso excesivo de muebles. En el estilo nórdico se impone la sencillez y la funcionalidad. Solo permanecen los muebles de uso cotidiano y se prefieren las líneas limpias y simples. La idea es mantener espacios abiertos y luminosos y es por esto que va de la mano con el minimalismo. Los muebles generalmente son muy sencillos, algunos cumplen varias funciones, como por ejemplo son mesas y al mismo tiempo son revisteros o contenedores, así que solo se utilizan los muebles absolutamente necesarios. 6. Mezcla materiales. A pesar de que los materiales por excelencia son las maderas y las fibras naturales, como ya te comenté, no es extraño verlos combinados con metal y con piedras, como por ejemplo el mármol. Este estilo permite fusionarlo con algunos detalles del vintage o con elementos de estilo industrial. Las posibilidades son realmente infinitas para adecuar este estilo a tus gustos. 7. Los pocos ornamentos que se incluyan pueden ser de preferencia elementos de la naturaleza. Algunas plantas en la habitación para aportar frescura y color o decoraciones hechas con ramas y con piñas de pino hacen la armonía perfecta. Estos detalles le darán vida a los espacios. También pueden incorporarse velas y algunas flores de estación. 8. El estilo escandinavo permite crear piezas propias y da mucha cabida al hazlo tú mismo. Puedes reciclar y reutilizar para crear piezas creativas como puertorretratos y como marcos que contrasten con la sobriedad del espacio y que te hagan sentir más identificado con el ambiente y darle tu toque personal. El estilo nórdico es una de esas tendencias decorativas que más se pueden adaptar a tu creatividad. Así que atrévete y deja fluir el artista que llevas por dentro. Y cuando lo consigas, no te pierdas el resto de los videos de mi canal. Y ya lo sabes, si tienes dudas o comentarios, déjalos aquí. Si quieres seguir recibiendo información sobre estilo, hogar y decoración, suscríbete a mi canal. Y si te gustó este video, espero un me gusta. Y ahora tampoco olvides seguirme en mis redes sociales. Allí te dejo más consejos y todas mis experiencias con todo el contenido de mi canal. Nos vemos pronto. Chao.